Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo subir y bajar el nivel de brillo. Solamente con las teclas del teclado vamos a utilizar el mismo programa que para vídeos anteriores en los cuales utilizamos esta aplicación para subir y bajar el volumen. También se puede utilizar, como digo, para bajar o subir el brillo. Se entiende que este vídeo está pensado para personas que en su teclado no tienen teclas especiales para estos cometidos. Aquí tengo el enlace a la página web y vosotros o vosotras lo tenéis en la descripción del vídeo. Aquí está la página web de donde se descarga. Hay dos versiones, la instalable y la portable. La instalable tiene el defecto de que Windows 11 lo detecta como peligroso y la portable, bueno, pues funciona quizás un poco peor ya que se carga todo en la RAM. Si tenemos poquita RAM puede que sea una carga para nuestro PC. Vamos a instalar. Hacemos doble clic sobre el archivo que se descarga y luego otra vez doble clic para empezar el proceso de instalación. Aquí está lo que os decía, que nos avisa de que puede poner en riesgo nuestro PC, la sección operativa de Microsoft. Si queremos seguir instalándole, tenemos que dar más información y luego ejecutar de todas formas. Vamos a ir a hacer clic aquí. Para continuar el proceso de instalación le damos a sí. Vamos a Next, Next, Aceptamos términos, Next, 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 Seleccionamos un control de volumen que nos guste, le damos a Next, un icono que nos guste, que será el que se vea aquí en la bandeja del sistema, le damos a Next, sur Cliff, Next, Next. Después de unos veinte segundos, habrá acabado el proceso de instalación. Y Finish para terminar. Ahora veremos un icono nuevo aquí, que es el de la aplicación, volumen dos. Y a partir de este momento podremos cambiar el nivel de brillo con la siguiente combinación de teclas. Sería la tecla Windows más la flecha izquierda o la flecha derecha. Con la flecha derecha subiremos el nivel de brillo y con la flecha izquierda bajamos el nivel de brillo. Windows más flecha izquierda de brillo. Según queramos subir o bajar. Pues nada, espero que os haya gustado y que tengan un buen día. Chao. La flecha izquierda de brillo. La flecha izquierda de brillo. La flecha izquierda de brillo.